El repunte de la inflación, así como los bajos salarios de los empleos que se están generando en el país, obligan a más de 5 millones de mexicanos a buscar más de un empleo para complementar su ingreso según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo publicada por el INEGI. Sin el demoledor poder mortal del COVID-19 y con restricciones en el acceso a vacunas, la viruela símica o del mono se propagó en 2022 por 24 de los 35 países de América y amagó con agravar el deterioro sanitario heredado por más de 30 meses de fatiga en los sistemas públicos latinoamericanos y caribeños de salud por el ataque al coronavirus. Rolando Bayazón es el tenor que lleva María Chisa Mozart. El cantante, quien celebró su cumpleaños 50 con un concierto en la Casa del Austriaco, ayuda a propagar la ópera desde su fundación, en Francia, y con montajes inspirados en Cantinflas. Si quieres conocer los detalles, no te pierdas la edición impresa de este Viernes del Universal y sus plataformas digitales.